El final de liga, Pizayuca Espor estará transmitiendo este encuentro de la final de segunda fuerza, Bayern Múnich, San Antonio Junior y al 2 en la tabla general, este equipo, Bayern un equipo que es su primera temporada que está participando en la liga que ya le cambiaron el nombre en esta liga que ahora se llama Pizayuca Fútbol Amateur anteriormente era liga de fútbol regional que duró muy poco ese nombre había sido liga de fútbol de Pizayuca AC ahora es liga de fútbol amateur el Borjita tocándolo para el Latas el Latas llevando el balón por el centro haciendo un cambio de juego llega ya su compañero entrando al área se cruza Irving mandando el balón a tira de esquina Pizayuca Espor transmitiendo esta final por la segunda fuerza viene el primer cobro del tiro de esquina viene a cobrar San Antonio por la banda izquierda viene un centro primer puesto pero ya se levanta en plata Baena de rematar José Dín de pecho tocándole para el chino y empieza el trabajo cambio de juego de José Dín allá se estaba de luna el portero sale precipitadamente el portero de Senón Vargas adentro para el Borjita el Borjita avanzando tocando ahí por el centro trataba de hacer un recorte llega Carlos comete falta el árbitro la morca y ahí se acerca se acerca el Borjita y el Latas para hacer el cobro pide en la barrera el árbitro Vibrado Ortiz contando los 9-15 9 pasos y un cachito más y viene Latas van 6-7 al ataque viene el cobro directo a la portería allá al fondo el portero medio tranquilamente controla el balón y hace su despeje viene este jovencito no puede controlar Diego el balón se le alarga los nervios los están traicionando a este jovencito Diego Diego pierde el balón el Borjita se la amague sacudiendose la marca de Diego y sale un pelotazo pero bueno el equipo el equipo Bayer sigue luchando sigue peleando ahí nuevamente el Borjita no tiene problema allá Sergio buscaba el balón llega el Ross primero fue el Pinky luego el Ross y salen de la jugada y así viene viene marcando bien por el centro el equipo Bayer se cruza un jugador bastante experimentado el mejor pagado dicen dicen que es la talacha del equipo una buena llegada del equipo Bayer el portero se trataba de salir pero llega primero el número 7 del equipo Bayer y así van llegando van llegando Diego marca Bayer tocándole para el otro Diego el Diego del equipo Bayer no sale el balón viene el centro un centro que fue cerrando peligrosamente y el portero no se confía vigila bien la jugada y el rayito mandaba le ganan el esférico y él termina mandando el balón a saque de banda y viene el zorro dicen que el zorrillito pero ya pasa de los 18 ya es el zorro Diego para el lata el lata puntiando el balón para Sergio pero ven allá el res se cruzaba ahí se cruza acá el balón y la deriva sale un disparo un disparo pero el portero bien colocado en este disparo del Mara y viene la salida nuevamente en media cancha Marlon con el balón ahí la toma Carlos Carlos buscando a quien tocarle van al número 8 a la guerra pero vean este equipo si que pelea los balones llega al balón este jugador del equipo algo está marcando el árbitro en esta jugada no vimos que pasó y viene Marlon Marlon con el balón Marlon llevando el balón en corto ahí trataba de meter al espacio el balón su compañero no le entiende la jugada y el balón pasa de largo y viene un saque saque de meta y te invitamos 11.30 de la mañana la final de la primera especial en el campo de los tigres de los ganjas esta gran final de la primera especial Unión San Antonio contra el equipo Seid Independiente El Zurro Allá tomando el balón el rayito el rayito con el balón le toca a su compañero que le hace la pasada viene el centro el Borjita el centro de Marlon ahí pasa el balón de largo llega el portero Axel Carlos no deja pasar el balón el yerno del el yerno del de Senón Vargas de cabeza y viene un disparo viene un disparo del capitán Alexis pasa pasa cerca y poco a poco el equipo Bayern va avanzando se está quitando esa presión del inicio del encuentro y va avanzando poco a poco y el equipo el equipo super favorito San Antonio Junior trata de avanzar Diego en el saque El Zurro ahí tocándole para el José Lín que manda un pelotazo allá el ros marcando a Sergio no le deja acomodarse llega Carlos la toma la toma ahora Marlon Marlon ahí para el Pinky buscaba al rayito pero llega el José Lín gana el balón y vean al Baena tocándole allá a su compañero el Ratus que abre la jugada por la banda izquierda y viene el José Lín cabeza Latas ahí el Latas tocándole para Alimara y viene esta jugada la primera la jugada el rayito pero le marcan que el balón el balón es allá estaba pidiendo que el balón era del equipo San Antonio pero el árbitro central dice que el balón es del equipo Bayer Bayer que también también el mara se quedan en punta atacan 2 4 5 vamos flotando viene el disparo el yerno de Sanón Vargas sacando el balón cuando el Latas gana el escérico trata de avanzar toca por el centro para el muro ahí tocando para el Latas nuevamente por el centro lo marca Diego sigue el balón de largo nuevamente el muro viene en centro sale el fuerza y en el pinky y en el pinky hacer el saque de manos el pinky ahí trataba de tocar no se puede no lo consigue pisando el balón en Marlon Marlon ahí tocaba toca mal la toma el capitán del equipo saca Valle viene el centro en rayito ahí al more el more se cruza y el ratus nuevamente para el more hay una falta el mar mete zancadilla comete falta el árbitro la marca seguimos 0 a 0 y aquí vemos que Anthony tranquilamente tomando las cosas con calma esperando esperando que su entrenador lo tome en cuenta ya que él es el que se encarga de entrar a resolver los juegos él no quiere más de 10 minutos dice que con eso lo basta ahí Roselín Baena 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 con el balón Baena dándole la salida el zorro toca no pasa el balón y ahora viene viene este jugador el número 30 Marlon Marlon con el rayito el rayito con el esférico ahora Marlon Marlon con el balón y así y así bueno 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 sí y ahora el Borjita el Borjita en la salida para el Ratus el Ratus tocándole al More el More avanzando Sergio quería tocar el balón no lo logra y viene un ronquilín ¿cuánto te vas a pagar en el perfilín por venir a verla dice aquí Sergio alzando la mano José Lín dice que lo veas que ya vino para que lo apuntes en la lista de raya viene a ver a Sergio viene a José Lín trata de filtrar pero no le están dando no le están dando idea cuando el capitán del equipo Bayer tocando balón tratan de darle la salida ya Baena se está levantando a marcar pero se tiran muy atrás el equipo el equipo San Antonio el rayito el rayito con el balón el rayito bueno 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 como si tenemos aquí algunos problemas en el audio conseguimos seguimos aquí en el juego viene el zorro hacer el saque ya es una falta va ya va el latas hacer el cobre de esta falta media cancha va el Baena al fondo van dos cuatro seis al ataque viene el latas cobrando un momento lo pase pasa de largo el balón ya la deriva peligrosamente el tortura no logra controlar en el primer en el primer toque de balón y ahí se iba el balón pero nuevamente solo achicar bien se queda con el esférico y ahora ahora terminan regalando el balón el more el more para el Borjita ya el latas se tira a la defensa ahí acompañando al Borjita tratando de darle la salida hay desesperación ya movió los expositores y viene un disparo del zorro el zorro saca el disparo nuestra transmisión desde el campo del CIDER la final entre el equipo Liverpool y el deportivo LC estamos llevando dos transmisiones simultáneas en este instante una desde el CID y la otra aquí en los campos de los escalantes amaga amagada ahí el Baena el capitán del equipo Bayer sacando el balón Alexis tocándole para el rayito el rayito alza la vista manda al Diego Diego trata de entrar por el Borjita llega a velocidad trata de meter el cuerpo pero Diego se lo sacudo sacudo viene la marca y va el equipo Bayer por el centro viene el disparo cerca cerca el disparo de Marion en esta jugada el Mora viene el balón el zorro con el balón ahí tocando a Diego Diego con el balón y viene buscando a quien tocarle se precipita y viene el pinky y lo saco la marca Baena Baena con el balón van a pisando el esférico lo marca ahí Ruff lo presionan ahora viene Diego Diego con el balón Diego ya agarró confianza trataba de hacer un cambio buscando el rayito pero se cruza al otro Diego corta la jugada ahora toma el balón el zorro el zorro dándose la vuelta no lo deja toca llega a la jugada Diego Diego con el balón Diego le toca al espacio al pinky el balón llega José Llega José Llega José En aluminios y vidrios García somos especialistas en cancelería general Puertas Españolas Serie 70 Línea Nacional Contamos con cancelería para baños centros comerciales negocios y oficinas calidad y prestigio en todos nuestros trabajos 20 años de experiencia en los zapatos o visitando nuestras instalaciones en carretera federal México Pachuca kilómetro 54 Tizayuca y Danos frente a plaza Tizara y con gusto el señor Daniel García te atenderá te esperamos de parte de su hija le manda saludos para el cabecito del golón no sabemos quién sea el cabecito del golón que está jugando ahí dentro de la cancha pero saludos la toma Carlos Carlos alza la vista busca a quién tocarle se cruza José Lín y viene Bayer ahí perdiendo el balón la buscaba Paena pero llega el capitán Alexis gana el balón y ahora tiene ahí con Carlos y sigue Marlon 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 toca otra vez Marlon Marlon saca un disparo gol sorprende este jugador Marlon toma el balón tendremos como invitados al millos según ya se comprometió que va a estar ahí con nosotros en el estudio el millos va a estar en el estudio este martes saludos para el amarillo que está siguiendo esta transmisión dice que le manda saludos a don Estela de parte del amarillo viene San Antonio San Antonio con el balón manda el centro ahí José Lín baja el balón con entre pierna y mano la bandera lo pilla también el árbitro sin una falta le toca el cabecito del balón y el árbitro marca la falta viene San Antonio jugada de peligro banda izquierda cerca de los linderos del área a una distancia a una distancia de unos 20 metros viene este cobro también saludos para el poncho que también está siguiendo esta transmisión aquí viendo al equipo San Antonio viene el centro el cabezazo remata el balón a la venida no le pudo pegarle el balón si, si viene ahí tratan de sacar el balón y cambia esa marca mete el hombro hombro con hombro los dos van al suelo el árbitro dice que es una jugada normal salimos Valle salimos viene el equipo Valle bueno, bueno, bueno bueno, bueno nos está quedando mal el micrófono no soy yo es el micrófono y viene San Antonio ahí damos la vuelta nuevamente nuevamente el baena y sale el portero que está bastante crecido en este juego viene a hacer su despeje ahí tocando José Lín el esférico el zorro nuevamente Baena José Lín para el Baena Baena trataba de adornarse en la jugada no toca no logra conectar viene el balón acá falla en la defensa el retos pero enderezan también el barco ahí está cerca en la jugada el more parece que es el more el que va a hacer el cobro y esta falta directo a la área pega en el albero pega el balón que buena que buena que buena Baena Baena toma el balón Héctor Héctor sacudiéndose la morca entra en los lindones del área trata de llegarse a José Lín se barre no lo deja pega el balón el pinky el pinky con el balón el pinky sigue con el balón llega José Lín saca el balón Carlos trataba de controlar viene viene el equipo San Antonio pero vean como se defiende este Bayern Bayern defendiendo la ventaja que lleva mano a un centro nuevamente de Borja de pecho controlando el balón ahí sigue en la marca Carlos trata de llegar al balón no logra llegar y viene el more sale otra vez el equipo Bayern Sebastián Sebastián con el balón Sebastián dándole la pausa Sebastián para Marlon Marlon sale el puerturo saca el balón Héctor Héctor saca un duro ahí se cae en una falta el árbitro dice Alexis del equipo Bayern toma el esférico ataca por el centro vienen avanzando Marlon con el balón nuevamente Alexis allá con el esférico sale de este lado buscaba Héctor pero llega Sebastián Sebastián se lleva en la carrera el ratus el ratus el tratado de marcarlo le hace una jugada de sexta y dice Rébito que es hombre que es hombre hombre y viene Héctor por el balón parece que va a haber otro cambio en el equipo en el equipo Valle va a entrar el jugador con el número 10 vamos a apuntar el güero parece que va a entrar el güero a la cancha y va a entrar en el centro allá el portero de puño sacando el balón toma el balón de latas el latas deja un equipo que se defiende bastante bien en la parte baja y mandando a sus dos delanteros que tienen en punta sale el rayito con el número 7 y allá va el güero tratando de tocar su primer balón cuando toma el balón Diego Diego por la banda izquierda llevando el balón le toca al José 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 sacó un peletazo allá Sergio a velocidad Sergio con el balón Sergio es marcado por Irving Irving llega Sebastián y entre Irving y Sebastián lo tratan de despojar y si lo consiguen y viene la salida Marlon Sebastián no logra conectar el balón Marlon el autor del primer tanto de este encuentro y del único tonto del encuentro Marlon en el despeje acá Diego controlando el balón y luego para el Borjita el Borjita para el surro el surro con el balón allá tocándole la mano en el centro el maro mandaba en el centro que manda fuera de la cancha y viene al despeje Bayer Héctor por el balón Héctor para Marlon Marlon para el que manda izquierda y va el surro al cubro de esta falta ¿qué pasó? viene el cubro son entrepasados allá la busca el José la dejan correr y el balón el balón abandona la cancha y seguimos 1 a 0 en el marcador para el que lleva el tiempo oficial es el árbitro viene el Borja el Borja el Borjita el surro otra vez el portero el portero siendo largo de este encuentro vuelve a sacar el balón 39 en el cubro en el centro cabezazo pasa el surro el surro el surro le regresa a Alexis 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 busca a Kim y ahí Kim se mueve en la jugada tratado de filetar el balón al güero el güero no logra quedarse con el balón viene en la salida y Sergio con el balón se la dejan a Joselín saca dando el roce va en banda llega el balón y al güero el güero el güero va a dar mujer pagada de la segunda fuerza el balón se hace ahí viene nuevamente el more para el ratos el ratos con el balón el ratos llegando el balón haciendo el recorte ahí nuevamente para el baena pierde el balón viene Marlon Marlon con el desplaz con el de Sebastián Sebastián con el balón Sebastián para Marlon y así va en Tejino la jugada Sebastián le deja el balón a Héctor Héctor dándole a Alexis Alexis saliendo con el güero el güero tocando ahí por el centro ahí bajando el balón ahí trata de controlar ahí hay una falta y estamos el marcador dos goles a uno a favor del equipo San Antonio Junior le dio la voltoreta al marcador y viene viene el cobro el equipo parece que es Pinky el encargado de esta falta viene el cobro directo a la portería y el tanque perfecto mete el alumno y manda el balón y de la esquina y ya viene al cobro allá se acerca el Pinky Héctor deja el balón y viene el Pinky al cobro van dos cuatro cinco seis siete al ataque y en el centro pasamos cerrado de cabeza Sebastián Sebastián le paga en el pecho y ahora viene el negro y en este instante se termina el encuentro donde el equipo San Antonio se lleva al triunfo dos goles a uno y vamos a preguntarle al mejor pagado que ha tenido este encuentro no quiere dice que se le van las entrevistas aquí a nos vemos nos vemos si no se les pueden regresamos para llevarles a cabo la transmisión del encuentro de la transmisión de la transmisión de la transmisión Gracias por ver el video.